Continuamos con esta serie de enfrentamiento de titanes de la protección. Hola amigos, hoy pondremos a luchar nuestros respiradores de la marca 3M, el modelo 6800, 7502 y 6200. Su principal y más obvia diferencia es que la mascarilla 6800 es de cara completa, la 6200 y 7502 de media cara. Forma la 6800 y 6200 es del mismo material que es elastómeros y termoplástico y la 7502 es de silicona. Contamos también con diferencias en el arnés, en la 6800 y 6200 es de 4 puntos y en la 7502 tiene la tecnología Drop Down. Como una gran similitud es que los 3 respiradores cuentan con la aprobación NIOR. Los cartuchos y filtros también los puedes colocar en las 3 debido a que estos tienen un tipo de conexión tipo bayoneta. Las 3 son muy ligeras y fáciles de utilizar además que son tus amigos que cuidan tu respiración. Te has de preguntar, ¿pero cuál es la mejor? Las 3 opciones te protegen con gran eficiencia. Sin embargo, te recomendamos la 6800 la puedes utilizar para trabajos rudos. Esto debe de ser en las industrias como la naval, la minería y la construcción. La 7502 es ideal para protegerte en varias jornadas laborales además de riesgos medios. Esto es en las industrias farmacéutica, petroquímica y la industria de la manufactura. 6200 es ideal para jornadas de corta duración. Esto es para las industrias de producción de alimentos, pintura y transporte. Ahora que ya viste nuestros besos, ¿qué otro producto te gustaría que pusiéramos a competir? Además de recordarte que todos nuestros productos los puedes encontrar en www.amigos-safety.com www.amigos-safety.com